Esta vez no es sobre cómo me siento, esta vez una reflexión sobre algo que nos quita muchas veces el tiempo y no nos damos cuenta. Y es que a veces pasamos bastante tiempo metidos en las redes sociales, en el internet, que nos vamos a disfrutar de los pequeños detalles de la vida.